Estamos de vuelta para continuar conociendo información. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, sostendrá una agenda internacional que se desarrolla en México y en Estados Unidos. La primera reunión que sostendrá el presidente Alejandro Yamatey será en México, en la cual participará de la sexta reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ELAC, la cual iniciará el 18 de septiembre. Se espera la presencia de por lo menos 15 mandatarios y cuatro vicepresidentes. Estaremos junto con otros 15 jefes de Estado y cuatro vicepresidentes en la CELAC, en la Ciudad de México, en donde hablaremos y abordaremos la integración de los países latinoamericanos y del Caribe en un sistema sanitario que nos permita tener mejores accesos a la vacuna de cara al futuro, pero sobre todo también acceso a medicamentos producidos en los países latinoamericanos de una manera que los registros sean mucho más ágiles y podamos tener un intercambio mucho más efectivo de lo que hemos tenido hasta ahorita. Se abordarán otros temas de interés para la región centroamericana y del Caribe. Otra de las salidas que realizará el presidente Yamatei será a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Estados Unidos para participar en la Asamblea General del 76º período de sesiones. El día martes estaré viajando a la ciudad de Nueva York y regresando el día miércoles, en donde voy miércoles a hablar ante Naciones Unidas y en donde llevamos una serie de propuestas que haremos en la Asamblea General de Naciones Unidas.